¡Hola y bienvenidos a Star Wars Jedi Fallen Order! En esta serie que estoy jugando de momento en streaming, digamos que he tenido al principio un pequeño problemilla, pero es nada, es solo los primeros tres minutillos, luego toda la demás serie va a ir perfectamente, en el que haya un poquito de baja calidad en las primeras escenas. Pero bueno, que luego ya toda la serie va como la seda, va perfectamente. Así que, nada, simplemente pregunto disculpas por esas primeras escenas o dos escenas que se van a ver un poquito peor. Aguantad ahí conmigo y después ya todo genial. Así también de momento, por un lado la estoy jugando en streaming, pero ¿quién nos dice que no voy a jugarla tan bien directamente yo solo sin enseñárselo a nadie? Porque soy muy mala persona, pero luego subirlo a YouTube. Así que siempre stay tuned here, como se diría en inglés, estad atentos porque la serie que viene es Celita, Celita, de la buena. Ah, y rápidamente, he puesto un pequeño chat para cuando esté en streaming, por lo menos que sepáis a quién le estoy hablando y por qué le estoy hablando, que tampoco quiero que os perdáis demasiado. Que yo sé que aquí estar en YouTube no tiene mucho con estar en los streaming, pero oye, que estoy hablando mucho. Venga, vamos, vamos, a la serie ya, vamos, 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 vamos. A ver, yo creo que quiero disfrutar un poco el juego, ¿de acuerdo? Entonces, como quiero disfrutar un poco el juego, voy a escoger la dificultad tercera de cuatro. No está mal, a ver, tres de cuatro es difícil, no es ultra imposible. Es maestro Jedi que yo creo, sinceramente, que es la experiencia que te quieren dar, porque es todo como que está muy nivelado. Así que, a partir de ahora, quiero que me llaméis maestro. Adiós, qué guapo. Bueno, podría haberlo jugado más difícil, eh. Ya os digo, no me da miedo, pero por poder pasarme un poquitín más a gusto. Guau, me flipan muchísimo las naves de estos juegos, o sea, bueno, de la serie en general, ¿no? De Star Wars, las pedazo de naves que se traen entre manos son una locura. Lo que ya no me convence es lo de que en el espacio ya sonidos, pero bueno, eso es otra historia. Buah, flipa esto. Pues no habrá naves rotas aquí tampoco, ¿no? Rotas y no rotas. Ojo al droide. ¡Avimo droide! Pato, qué pasada, ¿no? Me encanta, me encanta. Música, sí. Oye, no quiero cortarte el rollo, Carl, pero el jefe quiere verte. ¡Te va a despedir! Puede ser algo bueno. Aquí está, jefe. O habría que ver qué grupo es. Hay los colectores, ¿qué pasa al lado? ¿Cómo estás? No es una maniobra fácil. El premio os pagará el doble por esto. Ah, está bien suave. Más créditos no vendrían mal, ¿eh? Qué guapo es este, el Prouf. Es tu guapete. Vale. En serio, preferirías tomarte una bebida con el Prouf o con Cal. Yo claramente con Prouf. O sea, ver humanos los veo todos los días. ¡Ah, la, 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 la. ¡Ay, madre mía, tú! A lo mejor debería estar jugándolo con el mando. Vale. ¿No puedo modificar ajustes de juego? Sí, puedo modificar ajustes de juego. Solamente quiero quitar uno que no me gusta, que es el desenfoque de movimiento. No sé por qué se empeñan en poner desenfoque de movimiento en los juegos. Vale, gracias. Mucho mejor ahora. Más cosas. No sé con qué botón se corre. Joder, más ahora tengo que mirarme los botones. ¿Cómo esto está hecho para el mando? A ver... Esprintar. Mayús izquierda. Pero es esa que estoy dando. ¿Verdad, Lau? Es que no tiene sentido el desenfoque. No te preocupes. No te preocupes si estás muerto. Y esos armadores parados no lo entienden. Joder, es que llevo justito porque... No sé por qué no corren. Aquí arriba. Venga, vale, para arriba, gente. Vamos saltando. Va un poco a tirones para... Encima ratitos. Quieto y todo el mundo... ¿Cómo que va a tirones? Yo puedo jugar a tope. A mí si me decís lo que va mal, lo puedo arreglar, gente. Gracias por hacérmelo. A ver, en alto se tiene que... Tiene que ir guay en alto, ¿eh? Venga, vamos. No creo que pase nada. Lo que va un poco raro es mi cámara, pero bueno. Buah, ahora la CPU va al 35% y la GPU al 60%. Ya está. Va perfecto. Ahora tiene que ir guay. A ver... Va perfecto, va perfecto, va perfecto. No he visto un juego yendo más perfecto en mi vida en un streaming. Os lo digo así. Vale, no sé de quién hay que vaya. No le he hecho caso. Esto es lo que pasa cuando haces caso. Anda, mira, por aquí. Menos mal que tenemos... Uy, 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 uy. Uy, se la pegó, gato. A ver... Es que va por los tejados. Muy buena, Rodri. No hay problema. Improviso. Ay, 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 qué miedo. Y bueno, para los que estéis en YouTube, si veis esto algún día, que espero que sí, podréis acercaros también por aquí, por los directos. La gente es muy amigable, ya lo estoy viendo. Eh, 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 eh. Todos amigos, ¿verdad, Rodri? Hola, Pilar, ¿qué pasa? O sea... Nope. Vale. Entonces por aquí. Ah, claro. Digo, joven. Si solo hay que mirar un poco, hay que abrir los ojos para ver por dónde hay que ir. Venga, va. Va bien, va bien, va bien el juego, eh. Va bien el directo, ¿verdad? Sí, sí. Sale aquí de inmediato. No, me da la gana. No eres basura autorizada. Tú sí que eres basura autorizada. Basura, pero no autorizada. Ah, exacto. ¿Ves? Para adelante. Para adelante. Yo esto con el otro PC no lo podía hacer, eh. Yo siempre te veo a 160p. ¿Qué dice Rodri? No, 160p es muy poco P. Prueba 360. A ver, tranquilidad. Vamos a mirar. Que tenemos ojos para mirar. Venga. A ver. Mirad, hay una cuerda justo enfrente. Yo creo que... Ahí está la clave, ¿no? Eso es. Hombre, ya me dejan sprintar. ¡Wiii! ¡Qué menudo salto! ¡Eh! Solo estoy de paso. ¡Cuidado con el estabilizador! ¡Quiero cómonos! ¡Aaah! Madre mía. Y luego esto es un Jedi. Salta y pulsa para trepar. ¿Eh? A ver. ¿Dónde quiere que trepe? ¡Ah! ¿Dónde va a ser? Pues donde parece que se puede trepar. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. Está cachitas para hacer eso. Madre mía. Pues sí, Pilar. Voy a jugarlo y a ver qué tal está todo esto. ¡Venga a trabajar! A 7'20 me veis algunos. Bueno, está muy bien. Yo lo tengo ahora mismo puesto. He estado reiniciando el streaming hasta que me ha dejado poder poner la calidad que queráis, básicamente. Así que genial. ¡Ah! Vale. ¡Uy, uy, uy! ¡Para arriba! ¡Cale el temerario! ¡Cale el temerario! ¡Pero no la palmes! ¡Esa es la idea! No sé yo si será capaz de no palmarla, sinceramente. Vale. Con tranquilidad. Es que va toda leche. ¡Saltado! ¡Qué da lío! Es una ratita. Qué guapa. ¡Buah! ¡Qué claustrofobia, tú! Ir por aquí, en serio. ¿A quién se le ocurre ir por un sitio así? Parecen ratas muy majas. Yo les daría un besito. Estoy de paso, tranqui. No hace falta que salgáis a saludar esta vez. ¡Buah! Lo he hecho. ¿Eh? Menú mapeado se ha encurrado. ¿Ahora qué? Ah, vale. ¡Oh, oh, 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 oh! Madre mía. Es que está riquísimo. Ahora voy. Está muy loco. ¿Cómo puedes ir así, por los sitios? Este ha jugado mucho Assassin's Creed Madre mía Yo le he estado un besito a ratitas Os lo digo ya, ¿eh? ¡Venga! Dale para abajo, tranquilidad O sea, era jugar este juego Al Super Mario Y dicho yo Me da que voy a jugar a este Estaba todavía de oferta A 20 huretas en Steam No, hombre No spoilers, por supuesto Pero eso yo creo que la gente Es súper amable Y no me voy a spoilear Eso creo A ver ¡Vale! ¡Ah! Ah, vale, espérate Tenemos una puerta justo aquí ¡Bueno! Madre mía Eh, ok Ok Ok, vale Muy bien Me dejo caer ¡Hala! Tú ves que En serio te lo digo ¿Pero quién vive en esta ciudad? Ahí está el cortador O esto es para ahorrarse un par de créditos En no pillar un taxi O algo así ¡Sí, nos tenemos que ir! ¡Bien! 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 Me han dicho Y bien de recomendación Así que como viene de recomendación De varios de vosotros Y vosotras, de hecho Va a estar guay Estás jugando en modo Maestro Jedi Así que tengo un poquito de dificultad ¡Rápido! ¡Tenemos que acabar antes de que empiecen a cortar el ala! Que se note que yo fui de la selección española de Jedi Academy En mis tiempos Cuando existía la selección española de Jedi Academy ¡Malditos italianos! ¿Fueron los franceses? No me acuerdo Los que ganaron No me acuerdo Quienes fueron ¡Malditos sean! ¡Ju-ju-ju! Me encanta Tengo unos brincos ¿Qué alucinas? ¡Vale! ¡Te toca! ¡Ok! ¡Agárrate! No, sí Está agarrado ¡Muy bien! ¡Conectador asegurado! ¡Qué miedo, tío! ¡Tero cómo puedo hacer esto! ¡Menudo susto, colega! Mira, esos escaladores francesionales, ¿eh? ¡Hola, Yuki! ¿Qué tal? Creo que los franceses con shocks Que me tiraba la caña, por cierto ¿En serio? ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven a ver esto! ¡Es un cazaje, Jai! ¡Menuda pirata! ¡Nos va a dar un bastón por ella! ¿Llevará aquí, ¿cuánto? ¿Cuatro años? Cinco ¡Ah! Quien lo pilotara cayó con honor ¡Mmm! Será nuestro día de suerte ¿Tú qué? ¿Cómo limpia? Limpia mejor que limpio, tú Mejor que en los anuncios Que pasa en la valletita Y se limpia todo Pues en la mano de este tío Es puro oro ¿Qué más puedes limpiar Con esas manitas? ¡Uy, uy, uy! Hasta la paga era mejor En tiempos de la república ¡Ey, ten cuidado con lo que dices! ¡Uy, uy, uy! Lo que te paguen por esto Te sacará de esta roca mugrienta ¿Qué te hace pensar que quiero irme? ¡Vamos, Cal! ¡Eres muy joven! Es un Jedi ¿Todavía no es Jedi, eh? ¿Y si lo es? Bueno, o sí, si lo será No lo sé Ya lo veremos Debería serlo ya, ¿no? No sé Por esos saltos que pega Tiene que ser Jedi, ya Lo que tú digas Nos tenemos que ir No estás escuchando ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí Lleva Coca-Cola en las manos ¡Ojo! ¡Hala! ¿Mini fuego? ¡Jújate! ¿Algo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le pasa el dicho a este? ¡Tú! Va de lado Ajá ¡Frau! ¿Estás bien? ¡Cal! ¡No puedo subir! ¡Frau! ¡Aguanta! ¡Me caigo! Usa la fuerza, Anakin ¡Te sueltes! ¡No aguanto mal! ¡No! 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 ¿Estás bien, Frau? ¡Sigo vivo! ¡Frau! ¡Atascado! ¡No hay piloto! ¡Molesta! ¡No queda bien con la plataforma ese piloto! ¡Cuidado, Carl! ¡Cuidado! ¡Es que esa viega tiene que pesar, eh! ¡Frau! ¡Frau! ¡Estás bien! ¡Frau! ¡Vale, tenemos! ¡Venga, vámonos! ¡Madre mía, Lau! No sé si te vas impactado por lo que me cuentas tú o por la viega esa que le ha caído a Alphor y Prau. ¡Qué dolor! ¡Pero eso era la fuerza, ¿no? ¡No olvida lo que has visto! ¡No, pero las he visto! ¡He visto las historias! ¡Le he oído! ¡Pagan recompensas! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Pues sí, te acaba de salvar la vida, machote. Así que te relajas. Uy, chaval. Eh, wow, Lau. No digo más. Estoy viendo de Yukiki. Dice, no sé cuál es el juego, pero a Yukiki gustar. Este juego es ser bonito y ser bueno. ¿Vas bien? Sí, voy bien. ¿Y tú? ¿Eh? ¡Ay! Llevamos un tiempo trabajando juntos. Y no te he dicho, pero te quiero. Te había visto hacer algo así. Lo hemos pasado bastante mal. Sé el riesgo que has corrido por mí. Y no sé cómo pagártelo. Tranquilo. Ya veremos. No tienes que preocuparte por mí. El juego solo acaba de empezar, efectivamente. Pero este lugar... No es seguro. Quizá deberías... Bueno, desaparecer. Solo tengo que volver a por mi bolsa. Tapes, me debo un favor. Un favor en forma de tupper. Sí. No me verás durante un tiempo, Proud. Sí. Sí, vale. Vale, Cal. Qué movida. Tú no querías decirle a nadie que era un Jedi. De repente pasan cosas. Compi, ya no está. Yo pasa eso y digo, me acaba de vender. Mirar hacia atrás siempre este tipo de juegos, yo creo que es un arte. ¿Parao? ¿Parao? A ver. Pues... La verdad es que a lo mejor deberían invertir un poquito en luces en este tipo de tren. Va un poquito oscuras. Andar es un poquito peligroso. De hecho, cualquiera te podría atacar. Espera. ¿Habéis visto que ha desaparecido? Enfrente mío. ¿Hola? ¿Hola? ¿Llegué en el tren? ¿Hola? ¿Hay alguien en el tren? ¿Hello? Vale. Parece que no hay nadie. Vamos a continuar. Tranquilidad. Espera. ¿Uno contra uno sin camisa? ¿En serio? ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿A dónde vas? A lo mejor está soñando, eh. Ya, ya me lo espero. Porque lo de los Jedi se les va mucho la pinza. O sea, se duermen, tienen sueños, ven el futuro, ven cosas súper raras algunos. Nada. ¡Ábrete! Me da miedo a darme la vuelta. ¡Ostras! Ya decía yo. Esto es una nave imperial. ¡Chaval! ¡Qué bien hecho está esto!